Señores, un video viral, una doñita ahí, batea más que el pinto, la doña, ¿eh? Nada más duro que ella cuando viene, no, batea bien, tenemos el video por ahí, eso es, déjelo ahí, ahora sí, ese fue el que enviaron, mate. ¿Dónde está la doña? Me acordemos que aquí han habido equipo femenino que han presentado el país, cuando ven esa doñita era de esa, yo, yo, yo. Señora, diga, soy ponchándose el sobor. Eso no me puede, mire ese video. No, 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 llévese ese video a su casa y estúdielo. Estúdielo, a ver, coque, suena. Venga, que usted se para feo, pero le da bien. ¿Se ha ponchado, sí o no? Ella le da feo, pero le da bien la doña. Mire, llévese de mí, que yo me ponchaba mucho antes, no, era muchachito. Y es que la bola duro, uno batea más fácil que la que le pichan el pasito, porque la dura usted además tiene que ver y hacerle así, pan, y se va sola con la presión. Pero eso es, esos melaos que tiran esa agua de azúcar, es para amarrarte ahí mismo. Desesperarte. Entonces esa doña tiene 300 años y va a tener. Y usted se está ponchando. Atención equipos de softball, atención el chamo, atención Isaya Polanco que anda por ahí, atención el código para que la ubiquen y sea refuerzo. No, ya hay que pagarle a esa doña. ¿Qué más te lo ponen ahí, pobre Gasol? Ay, ay, ay. Él la sacó hace una semana. Él la sacó. No, con la mano, la sacó para afuera. Para afuera la sacó. La sacó de fau. La sacó de fau. Ah, fue de fau. El fau de chilote. Mira, pero también dicen que esa doña también sería, que fue, esos son parte de los entrenamientos del Liceo para la próxima temporada.